Por si dejo duelen, de eso me llevan al moro Por si dejo duelen, porque le di a una niña Alemita que suelen, de eso me llevan al moro Hola, aquí estamos tan ricamente en Los Pinos, en la playa de Tarifa Hoy es el último día de feria de Tarifa Y bueno, anoche pasamos una noche espectacular En la caseta Los Fandangos de Tarifa Que está dedicada al baile y el cante típico de la zona El Chacarral, se llama El Chacarral, la familia de Pedro Cuéntalo Pedro Bueno, mi familia es una de las que mantiene la tradición De aquí, de este tipo de bailes y cantes en Tarifa Son muy parecidos a los verdiales de Málaga Le dan una entonación muy similar Y también se baila, es un baile muy similar Aunque cada uno tiene sus características de cantar y también de bailar Sí, tiene algunas diferencias El Fandango de Málaga, bueno, los verdiales de Málaga Mi abuelo tocaba en una comparsa también de los verdiales La verdad es que los dos tenemos tradición de eso Pero ninguno de los dos, ni bailamos ni cantamos Y mira, anoche estuvimos en la caseta Donde se llama Los Fandangos de Tarifa Que es donde Sí, está enfocada en promover La tradición del baile y el cante de la zona Que se llama Chacarral Anoche estuvimos viendo de cantar a un tío mío Un hermano de mi padre Mi padre también cantaba este tipo de Fandango Y mi madre también Bailaba Lo bailaba Bueno, en la familia, la mayoría de Tu abuela, tu bisabuela, tu tatarabuela Porque ellos son de aquí de Tarifa De generaciones De generaciones, ¿no? Normalmente de la sierra Prácticamente casi es Ellos se han criado en la sierra de aquí de Tarifa Que a uno se le llama Las Carigüelas Las Carigüelas Y el otro es La Peña La Peña Los Majales Los Majales, en este caso Bueno, poco a poco se va perdiendo Aunque todavía hay gente joven que les gusta Les llena Y están manteniendo la tradición No sé el tiempo que durará Pero la verdad es que llena mucho Llena mucho el momento La gente se divierte Y echan un ratito muy agradable Sí Son bonitas el baile Y las niñas de Tarifa Son bonitas el baile Pero tienen una falta Que da la vuelta al revés A la niña de Tarifa Cuando se deja bailar Parece la reina mora Cuando sale el palacio Cuando sale el palacio Todo lo que se me ha cantado Quiero que cante otra vez Mi compañero cantando El Éxodo Y ahora sí que sale 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 De esta fiesta lo mejor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.